No puedo, no Lo intento pero no consigo No voy a echar el freno Pero no me digas que no No, 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 no Arráncame la peli y sigue el juego Mítame, sentí que no me enredo Yo solo quiero perderme en tu cuerpo Entendelo pero no me pongas freno Baby si quieres joróndemelo No sabemos lo que es el control Partimos la noche en el tiempo Jugar sin reglas, puro desenfreno De la noche pelea cuerpo a cuerpo Baby, baby Haz mi calma arder Baby, vente y calma esta sed Quiero recorrer toda tu piel Ven a enloquecer hasta el amanecer Sabes que se ven que hacer En ti me quiero perder Solo te quiero morder Baby, vamos a meter Todo esto que siento Quema todo mi cuerpo Deseo es todo lo que llevo dentro No sabes de mi mente Déjame que te tiente Tú quieres mojarte Tú quieres mojarte, no lo eres No lo pongo en freno Baby si quieres joróndemelo No sabemos lo que es el control Perdimos la noche en el tiempo Jugar sin reglas, puro desenfreno Día, noche, pena Cuerpo a cuerpo Oh, 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 oh Baby, ven y haz mi calma arder Baby, vente y calma esta sed Quiero recorrer Quiero recorrer toda tu piel Ven a enloquecer hasta el amanecer Sabes que se ven que hacer Sabes que se ven que hacer En ti me quiero perder Solo te quiero morder Baby, vamos a meter Mi piel ardiendo Soy todo fuego Soy todo fuego Siente mi calor Pierdo el control Tú entalzame a fuego lento Solo quiero fundirte mi cuerpo Que no se diluya el tiempo entre tú y yo Uhah Uh figure Muérdeme Haz mi calma arder Baby, vente y calma esta sed Quiero recorrer toda tu piel Ven a enloquecer hasta el amanecer Sabes que sé bien qué hacer En ti me quiero perder Solo te quiero morder Te vivimos de miedo